De la dictadura a la democracia Por Gene Sharp 26.5. Ejerciendo el poder Cambios en las relaciones de poder Los estrategas necesitan recordar que el conflicto donde se aplica el desafío político es un campo de lucha siempre cambiante con un continuo juego de ataques y contraataques. Nada es estático. Las relaciones de poder, tanto absolutas como relativas están sujetas a cambios rápidos y constantes. Esto es posible porque los que trabajan en la resistencia continúan tenazmente en su actividad no violenta a pesar de la represión. En este tipo de situación de conflicto las respectivas variaciones de poder en los bandos contendientes tienden a ser más extremas que en los conflictos violentos y tienen una gama más variada de consecuencias significativas en lo político. Debido a esas variaciones las acciones específicas de los de la resistencia por lo general tienen consecuencias que van más allá del lugar o el momento en que ocurren. Estos efectos tendrán repercusiones que fortalecerán o debilitarán a un grupo u otro. Además, el grupo no violento puede, por sus acciones, influir sobre el aumento o disminución de la fuerza relativa del grupo contrario, en un grado mucho mayor del que ocurre en los conflictos militares. Por ejemplo, la resistencia no violenta, disciplinada y valiente frente a la brutalidad de los dictadores puede producir desazón, descontento o desconfianza y en situaciones extremas hasta el amotinamiento entre los propios soldados y el personal al servicio de la dictadura. Esta resistencia también puede dar lugar a que aumente la condena internacional de la dictadura. Además, el empleo del desafío político disciplinado, persistente y bien adiestrado puede hacer que más y más gente que normalmente apoyaría tácitamente a los dictadores o que por lo general permanecerían neutrales en el conflicto participe en la resistencia. ¡Gracias!